¡Suscríbete al canal! De internet, ¿vale? De otra página web, pero este lo vamos a cambiar por el motivo de que no tengo un libro, bueno, sí tengo libros del estilo que pedían, pero ya los había leído y no me apetece volver a leerlos otra vez, ¿vale? Así que pedí uno por internet, pero no llegó. Así que vamos a empezar a retrolector del mes pasado. Yo era un libro de un autor de Tu País, ¿vale? En mi caso me he leído el de Falmón, Falmón y la Gema de Oscuridad, y puedo decir que es un libro pequeñito, ya lo dije. En esta versión ya he descubierto que hay hasta varias versiones, por cierto, os la voy a enseñar ahora. Esta es la... Esta es la primera versión que salió, la primera edición, que es de otra editorial, ¿vale? Y luego cambió de editorial y salió esta que es más pequeñita. Os la voy a enseñar porque tengo los dos. ¿Veis? Así que probablemente, si alguno me comenta, acabaré sorteando uno de los dos por Twitter. No sé cuándo, pero lo sortearemos. Así que en las redes sociales tenéis mi Twitter. Y tengo un... De este también. No me acuerdo cómo se llama. Se me ha olvidado. Bueno, Falmón y la Gema de Oscuridad, puedo decir, un libro de fantasía muy entretenido. Como es muy cortito, a mí se me ha hecho corto. Se hace muy fácil de leer. Y bueno, os comento al principio cómo hago siempre un poquito, ¿vale? Falmón y Croyette, ¿vale? Falmón un enano, un enano desterrado, ¿vale? Y Croyette, un aprendiz de mago, digamos. Vamos. Llegan a la ciudad y en la taberna aceptan un encargo, ¿vale? El encargo de recoger una gema. Y claro, como ven que está bien pagado y es algo tan simple como recoger una gema, pues deciden aceptarlo y a partir de ahí es donde ya empieza la aventura de ellos, ¿vale? A partir de cuando van a empezar a recoger la gema. Y ya está. Yo no voy a decir más nada. Digo que es un libro que me ha entretenido mucho, que me ha hecho corto. Y la verdad que lo recomiendo para todos los amantes de la fantasía. Os gustará, ¿vale? Tiene la segunda parte que la tengo todavía pendiente de leer, pero no la he podido leer. Así que es recomendable. Lo tenéis en la descripción del vídeo. Les voy a dejar el enlace directo a Amazon para el que quiera comprarlo, ¿vale? Ahora, Red de Oletor de noviembre, ¿vale? Como digo, lo he tenido que cambiar. He improvisado uno porque es un libro que no lo recuerdo. Si lo he leído, lo tengo de hace 15 años, por lo menos. De hecho, iba a buscar... Perdonad que estoy un poquito malito también. Iba a buscar incluso información sobre ello, pero se me ha olvidado totalmente. La voy a buscar ahora, ¿vale? Aquí está. Ahí está. Perfecto. Vale. Vamos a hacer un libro de película, ¿vale? O sea, un libro del que se haya basado una película o una película del que hayan escrito luego el libro. Que también puede pasar. Muchas veces lo hace. En mi caso, un libro que tengo de hace ya mucho tiempo. Como digo, más de 15 años. Tengo La Llave Mágica. ¿Qué voy a hacer? Voy a leerme el libro y luego voy a ver la película, ¿vale? Porque no me acuerdo de qué iba esto. Al principio, algunos de los regalos de cumpleaños que recibe Omri no parecen demasiado interesantes. Una figurita pequeña de plástico en forma de indio y un simple armario. Entonces, Omri consigue una antigua llave que encaja en la cerradura del armario. ¿Qué puede guardar? Un momento. El indio. Un extraño ruido. Lo despiertan por la mañana. Abre el armario y se encuentra con un guerrero indio de 7 centímetros de altura. Y vivo. Vale, creo que ya me he acordado. Era como que lo que metía dentro del armario resucitaba. Puede ser con la llave. No me acuerdo. Bueno, da igual. Me lo voy a leer. Como digo, un libro de película. Es nuestro reto lector de noviembre. En mi caso, la llave mágica de... Line Ray Banks. No sé cómo se pronuncia eso. Tiene hasta porboito el libro. Este es que lo he encontrado de casualidad. Buscando en mis cosas antiguas. He encontrado este libro. Y he dicho, pues venga. Tú me acordabas que era... De hecho, lo pone aquí arriba. Pone el libro de la película. Así que, chicos, chicas. Reto lector. Un libro de película. Reto lector de noviembre. Como digo, penúltimo reto lector. En diciembre terminamos con el último reto lector. Y a principios de año tendremos una especie de resumen. Seguramente. Y ya lo veremos. Ahora, chicos, chicas. De nuevo, gracias, Verónica, por colaborar con este reto lector. Ya sabéis, a todos en la descripción del vídeo tenéis su canal de YouTube. Por si queréis suscribiros. Y nada, paso con ella. Que nos va a hablar de... Aunque hoy sea lunes. Ni a que lo acabo de ver ahora mismo. Aunque hoy sea lunes. Creo que era. Me parece que era. No me acuerdo. Me ha olvidado. Lo siento, pero es lo que tiene. Así que nada, chicos, chicas. Dejo con Verónica. Y luego nos despedimos. Hasta ahora. No quiero desprenderme de todo lo malo. No quiero borrar los recuerdos que todavía me causan dolor. Ni aquellos que todavía me cuesta digerir. No creo que sea productivo contenerse las lágrimas de miedo. Ni las de pena ni las de rabia. Prefiero no predicar que todos mis amores fueron sanos y me pusieron en salvo. En vez de aceptar que a veces me rompieron por dentro y luego resultó no ser para tanto. Si duele es que es vida. Es un libro de una valenciana. Aunque hoy sea lunes. De Yuz García. Como había que leerse un libro de tu localidad. Bueno, de tu país. Pues yo elegí esta chica. Gracias a Jova. Que es el que me ayudó a encontrar el libro. Porque no había manera. Luego he ido encontrando más de valencianos. Pero como quería leer poesía de nuestro tiempo. Pues elegí este. Es una chica que mediante reflexiones, poesía moderna y no poesía. Porque algunas ni rimas ni nada. Habla de el amor, el desengaño. Las decepciones hacia la gente que está a tu alrededor. También habla de la sensibilidad hacia el mundo. Porque a veces somos unos insensibles. No tenemos corazón a veces. También habla del amor propio hacia ti. Y la verdad es que es un libro que a mí me ha servido bastante reflexión. De replantearme qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Porque por algunas situaciones me he encontrado que a veces la gente solo está contigo por el interés. Y cuando no sacan más, pues ahí te quedas y ya está. Y tú te quedas. Pero qué coijones está pasando aquí. Así que la verdad, aparte de algunos poemas de los que gracias. Es que hoy no es imposible grabar en cualquier habitación. Eso. Te lees unos poemas. La verdad es que no habla de eso. Habla de muchas temáticas. Como si fueran capitulitos de una o dos hojas. Que realmente no te hace falta seguir una seguida. Yo estoy leyéndome también el de Camila Láquemmer. Que es un libro gordísimo. Y cuando no me apetece, me cojo uno de estos. Me leo dos o tres poemitas. Y a dormir. Así que para descansar un poco de tus lecturas habituales largas. Este tipo de libros vienen muy bien. Y nada, yo lo recomiendo porque si estás enfadada con la vida. Bueno, ahora ya uno ya no está enfadada con la vida. Pero estás enfadada con la vida y quieres manifestar tus pensamientos que te cagas en tu Cristo. Pues puedes hacer como Yus García, Plasmalo en un libro. O la señorita, que es la otra, no me acuerdo cómo se llama ahora. Que es la de Indomable, que también lo mismo. Y también otro de Náufrago. Historias de un náufrago. También del mismo estilo. Y hay muchísimos más. Así que se está dando mucho este tipo de libro. Y la verdad es que se lee enseguida. Lo que pasa es que es un poco grito. Así que nada, no os cuento más mi vida. Nos vemos el próximo mes. ¿A que qué nos queda? Nada. Y bueno, espero que el año que viene si lo vuelves a hacer, cuentes conmigo. Porque te acompañaré otro año. Y nada, un besito para ti. Un achuchón para el señor duende. Y un gran abrazo a tus suscriptores. Y nos vemos el mes que viene. Hasta luego. Bueno chicos, chicas. Este era el reto lector de Verónica. De nuevo, gracias Vero por colaborar conmigo en este reto lector. Ya sabes que lo aprecio mucho y lo agradezco mucho. Porque se hace muy ameno hacerlo en compañía siempre. Así que espero que os haya gustado el reto lector de Verónica. Tanto el de ella como el mío. Y no os pido ya que colaboréis porque ya estamos terminando, la verdad. Pero aunque si queréis podéis seguir mandándolo. Vuestro reto a la descripción del vídeo. Tenéis mi email para enviar el vídeo si queréis. Y nada chicos, chicas. Yo lo dejo aquí. Ha sido un vídeo cortito. Porque me está costando mucho trabajo grabarlo. Aparte de que estoy malo. He tenido que improvisarlo. Y la verdad que no me ha hecho tanta gracia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, lo dejo aquí. Ya sabéis, dadme gusta, comentar, compartir. Y espero que nos veamos el mes que viene en un nuevo reto lector. Hasta pronto compañeros. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.